¡Jejeje! Están atendiendo, atendiendo, atendiendo ¡Sale, vale! ¡Nomás aguantanme porque tengo también más expediciones al mío que está grabando ahorita! ¡Pasa un ratito! La chica de esquina, yo se los prometo en viernes ¡Sale! ¡Líganme! ¡Saúl Mendoza y todos sus camaradas que nos están acompañando en esta noche! Por supuesto, nuestro amigo ¡Saúl Mendoza! ¡Va! ¡Salud compañeros! ¡Que se esté divirtiendo con toda la banda que lo acompaña! Así es, seguimos comprasiendo a toda esa gente bonita gitano, con más de la música ¡Más de la cumbia! ¡Si señor! Hay que tener la mía de lo nuevo que tenemos a la vez que estamos promocionando un disco y hemos tocado casi canciones de este disco nuevo más que sabor a lo único que nos está ¡Lleva a ver el cuidado dice Juan Mota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!